como tú conociste él estaba en un line entonces yo le comenté bendiciones y él me tiró privado me dijo dame tu whatsapp idea y ya tú sabes que es ese tipo de deligencia bueno nosotros llevábamos ya ella llevaba ya alrededor de un año siguiéndome en las redes siguiéndome tú sabes que yo me fui a ver con el chico sandy y empezaba me seguimiento 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 qué pasa que ella le daba los mandados a los amigos y los mandados nunca llegaban se quedaban a mitad mandaba su mandadito ella conoce si se quedaban a mitad entonces los otros días estoy en un like me dice dios te bendiga mi amor y esto fue ella que te dijo a ti si entonces fuiste tú no era usted bendiciones no nada de sol me escribió privado pero tú querías porque tú le dijiste bendición tú sabes el tipo hace rato ya yo empecé yo empecé a ver esa foto y digo mierda pero es una pechurina de caja que me trajeron una pechurina al horno y empecé a ver la paja y yo empecé a ver y empecé a ver y empecé a ver y le dije mándame tu whatsapp le dijo ligue aquí en negro mándame tu whatsapp